...publica una denuncia en la que a Manuel Antonio Orozco Rodríguez hasta el momento se le mantiene detenido. En días pasados habíamos manifestado que aparentemente del chipote habían llevado a cuatro personas de ese sector de Chinandega, entre ellos estaba Douglas Villanueva, habían otros dos ciudadanos y también teníamos el caso de Manuel Antonio Orozco Rodríguez. Sin embargo, su mamá se hizo presente en la ciudad de Chinandega, se le tuvo todo un día aguardando porque siempre le decían que el encargado del caso era Francisco Villarreal. Francisco Villarreal cuando atendía a la mamá de Manuel decía que era el Teniente Ruiz y así la tuvieron a ella prácticamente, decimos en lo popular, boleando. Llegó hasta la tarde y a ella no se le dio solución alguna. Estamos hablando que a este momento del día 30 de septiembre tiene siete días de detenido cuando la norma establece que son 48 horas equivalentes a dos días. Hay una detención ilegal que es clarísima, hay una violación a los más elementales derechos, el derecho a la libertad, el derecho a comunicarse con sus familiares, el derecho a tener una entrevista con los abogados, el derecho a tener una llamada telefónica, el derecho a atención a salud y todo esto pues siempre ha sido limitado por el Estado y en este caso de manera concreta en el ciudadano Manuel Antonio Orozco Rodríguez de 39 años cursando, incluso él cursó tercer año en derecho y tercer año en otra de las especialidades y esta persona de bien para el país está siendo objeto de una detención ilegal por haber participado en la protesta cívica. Es cuanto tenemos que referir. Dejamos a continuación en este caso lo que nos pueda advertir su mamá sobre la situación que ella pasó prácticamente todo un día clamando y pidiendo a estas personas, a la Policía Nacional de esa circunscripción territorial para efecto de que dejaran libre a su hijo y sin embargo eso no fue posible. Sí, mi hijo fue detenido en el relejo, venía de su trabajo, no nos dimos cuenta hasta que los compañeros nos llegaron a avisar a la casa y después fuimos objeto de que llegaron a decirnos que lo habían llevado a Chinandega. Al día siguiente nosotros lo queremos contactar, fuimos a Chinandega, me dijo que no se encontraba ahí, volvimos a preguntar, me dicen que no está ahí, tuvimos que lo tenían en el chipote, pasé dos días buscándolo en el chipote, aquí en Managua, buscándolo en las cárceles, y me dijeron que lo buscara, hubo un boli militar que me dijo que lo buscara en los hospitales o en la morgue, yo le dije no, no voy a buscar a mi hijo en la morgue, le digo porque mi hijo, ustedes se lo llevaron, ustedes me lo van a entregar, le digo, que no lo vi cuando lo raptaron, se lo llevaron, pero sí, ustedes se lo llevaron, el pueblo miró, el pueblo sabe quién es mi hijo, que él no piensa, él tiene libre pensamiento, libre, él así es, él no es un asesino, él no es un ladrón, nadie en el pueblo me puede decir eso, yo ruego, primeramente a Dios, que abra las puertas de esa cárcel, porque la policía, me está haciendo, sufrir, me lo niegan, me lo niegan, y a él ahí lo tenían, aquí en Chinandega, hasta el, cuatro días después, yo lo creé, y ya le pasé un bocadito, hasta hoy, desde que lo tienen, secuestrado, mi hijo, hasta hoy le llevé ropa, su cosa de aseo personal, es duro, es duro lo que están haciendo, yo les ruego, por las madres, por todas las madres, yo miraba en la televisión, me sufría, pero vivirlo, yo quiero que el pueblo sabe quién es mi hijo, ellos, ustedes lo conocen, no solo el pueblo de Realejo, en las ciudades que donde él ha trabajado lo conocen, yo les ruego, primeramente a Dios, que abran las puertas de esas cárceles, y les ablande el corazón a las personas, que me lo están deteniendo, porque no me han dado razón, el por qué lo tienen, he tocado puertas, he tocado que me digan, nadie me responde, ¿y él y él, dónde está su hijo? En Chinandega lo tiene, ¿en la delegación de Chinandega? En la delegación de Chinandega, sí, ya lo lo que veo, ¿de qué trabajo? Él trabaja en una bananera, en una bananera que se llama El Cardón, ¿de qué lo acusan a él? ¿Qué le dicen? Eso es lo que yo he querido que me digan, ellos, querido, pero sí nos catearon la casa, la casa de mi nuera, donde él habita, la casa de mi madre, catearon la casa del cuñado de él, que esa familia es muy responsable, muy trabajadores, y me lo han apoyado, porque él vive ahí, recatearon las dos casas, y decían, delante del niño de él, ¿dónde están las bombas? ¿dónde están las bombas? Me supongo, porque a él lo arrestan, a raíz de que, explotaron las bombas en el puente, a él lo arrestan a los dos días, y al estar cateando, yo estaba aquí con el doctor ese día, en lo que nos llaman, que están cateando las casas, todo quedó eso, regado, todo estaba, y entonces doloroso, y el niño escuchando, ¿dónde están las bombas? ¿dónde están las bombas? ¿qué bombas? ya no se llevaron nada, no hallaron nada, ¿qué van a hallar? Él, yo nunca lo he negado, él es político, él anda metido, apoya las marchas, él, eso yo no voy a negarlo a nadie, pero no me lo pueden acusar, que es otra cosa, no, el pueblo sabe quién es, quién es mi hijo, y las personas, que lo acusan y lo han, saben quién es mi hijo, ¿cuál es su nombre? Yanis del Carmen Rodríguez, ok, entonces, ahora vamos a pasar con el otro caso, el muchacho se llama, Fernando José Montalbán Díaz, él es enfermero, la profesión de él es enfermero, es de Masaya, su mamá, que nos está acompañando, se llama, Evangelina Díaz Espinosa, él fue detenido, el viernes 27, de septiembre, a las 9 y 30 minutos de la mañana, él tiene 27 años, doctor Julio, nuevamente buenas tardes, los defensores del pueblo, quiere hacer, la denuncia pública, en el caso de la detención, de Fernando José Montalbán Díaz, de Masaya, él fue detenido, el día 27 de septiembre, del 2019, a eso de las 9 y 30 minutos, de la mañana, se infiere, de que pudo haber sido, esa hora, porque a partir de ese momento, es que pierde la comunicación, la mamá de él, porque casi siempre, hay una costumbre, de que él constantemente, tiene comunicación con ella, para que ella esté tranquila, y sepa, en qué lugar se encuentra, y si está bien, que acontece, hora y media después, aproximadamente, a las 11 de la mañana, comienza a circular, en las redes, algunas fotografías de él, donde se habla, de que él, este es un tranquero, sin embargo, él, es una persona, que se ha dedicado, a curar personas, él es enfermero, esa es su profesión, y posiblemente, el motivo por el cual, él ha sido detenido, es porque él, prestó auxilio, y curó personas, y a él no le interesó, ni le importó curar, de un u otro lado, y esto, potencialmente, durante el periodo, de la crisis, en que hubieron, muchas personas heridas, donde tanto policías, como manifestantes, bueno, tuvieron, ese intercambio allí, a veces de piedra, a veces con morteros, y de disparos, que ejercía la policía, y los civiles armados, en contra de los ciudadanos, de ese lugar, eso es lo que, se tiene hasta el momento, estamos hablando, que desde el día, 27 de septiembre, él permanece detenido, estamos hablando, prácticamente, del día viernes, ya hoy lunes, estamos sobre los cuatro días, y no ha habido oportunidad, para que su familia, pueda tener, esta noticia, concreta de él, por lo cual, pues, los defensores del pueblo, cumplimos el cometido, de demandar, de las autoridades, que esta persona, sea liberada, porque se está volviendo, una costumbre, detener, para investigar, y se supone, de que esto, dejó de tener vigencia, hace muchísimo tiempo, estamos hablando, 2001, 2002, cuando, se, creó, el nuevo código, procesal penal, y donde el código, de instrucción criminal, dejó de tener vigencia, sin embargo, la aplicación, de la norma, ahora, es peor, que la de ese código inquisitivo, se detienen las personas, por días, en condiciones, dañinas, infrahumanas, donde hay torturas, psicológicas, e incluso, se ha llegado, al punto, de tortura física, y donde se limitan, todos los derechos, en este caso, el derecho, a comunicarse, con su abogado, el derecho, a que tenga acceso, a comunicarse, con su familia, el derecho, a tener acceso, a la alimentación, a lo que son, en seres de higiene personal, a comunicarse, privadamente, con el abogado, de su elección, y a conocer, de qué, se le está acusando, o por qué motivo, se le está investigando, esto no ha sido posible, los familiares, están muy preocupados, porque, él, nunca ha tenido, ninguna conducta, que sea reprochable, a nivel de lo que pueda ser, una causa penal, ni de estar siendo investigado, por la policía nacional, por algún tipo de ilícito, es por lo cual, pues, nosotros, hacemos eco, de esta denuncia, en este caso, de su mamá, doña Evangelina, del Carmen, Díaz Espinoza, dejo a continuación, en este caso, pues, lo que ella nos puede advertir, de la preocupación, que tiene, y cómo a partir del día viernes, ella pierde contacto, con su hija, muy buenas tardes, y pues, les agradezco, a todos los medios, porque, en realidad, los necesitamos mucho, y que esto se haga público, porque nuestros hijos, necesitan de ustedes, necesitan de la ayuda, de todo lo que es, a nivel Nicaragua, mi hijo, sale de su trabajo, a las siete de la mañana, desde las siete de la mañana, a él, me lo llevan, al siete sur, al siete sur, él llega, a las nueve y media, de la mañana, para él, agarrar su bus, y llegar, hacia la casa, donde yo lo miro siempre, pues, porque, él trabaja, ejerce su trabajo, carrera de enfermería, está trabajando, en una casa particular, gracias a Dios, mi hijo, no he pagos, no, nunca los he, criado, a ellos, en la calle, mis hijos, han sido, trabajadores, estudiantes, incluso, pues, desde esa hora, desde las siete, de la mañana, a partir, a las nueve y media, que él llega, al siete sur, mi hijo, pierde comunicación, conmigo, porque él, constantemente, está, mamá, ya salí, de mi trabajo, mamá, voy por la rotonda, mamá, ya voy llegando, y ese día, viernes, como a las once, de la mañana, comienza, en las redes sociales, en una página, no sé cuál es, le publican a él, le sacan una foto, de Facebook viejo, que él tenía, y una foto, que yo le tomé, cuando él, estuvo conmigo, por última vez, en la quincena, que había, pasado, él no trepa, fotos a Facebook, él, nunca ha publicado, nada, ese teléfono, no sé, por qué, esa foto, la subieron allí, esa persona, que me le está haciendo daño, a mi hijo, pues, se la dejo, en manos de Dios, mi hijo, yo lo espero, el día viernes, no llegó, dejo pasar, el día sábado, hasta como, a las cuatro, de la tarde, que yo le digo, a su papá, yo ya no puedo, esperar más, yo tengo, que moverme, porque yo voy, a buscar a mi hijo, entonces yo, a primera hora, el día domingo, yo me dirigía, a las instalaciones nuevas, del chipote, yo no fui a buscar, los hospitales, ni a Cruz Roja, ni a nada, yo dije, y sentí en mi corazón, yo voy a ir directo, hasta ese lugar, y fui, y pues llegué, y en realidad, pues gracias a Dios, un oficial, que estaba en recepción, él me recibió bien, pero ya el que sale, de adentro, ya no, él viene de malcriado, a mí me confirman, que él está ahí, él está detenido, desde el viernes, ha secuestrado, desde el viernes, está secuestrado ahí, a mí, yo lo que les pido es, que nos escuchen, que liberen a nuestros hijos, señora Rosario Murillo, póngase su mano, en su corazón, que si usted tuviera, un hijo, en ese lugar, estoy segura, que usted se sentiría, como estamos sintiéndonos hoy, nuestros hijos, están sufriendo, todas las madres, están sufriendo, señor Daniel Ortega, usted, debería, de tener, más humanidad, porque usted sabe, cómo se sufre, cuando uno es pobre, cuando uno está, en el campo, cuando uno, está realmente, luchando, para nuestros hijos, su padre, y yo, hemos luchado, para tener, a nuestros cuatro hijos, y que ellos, puedan estudiar, se lo pedimos, de corazón, ya basta, ya, ya no queremos represión, ya no queremos nada, dejen libertad, Nicaragua, y es todo, lo que les puedo decir, yo traigo papeles, que mi hijo, no es pago, mi hijo, estuvo, en la Cruz Roja, él, lo único, que hizo, fue, salvar vidas, mi hijo, ha estado, en las instituciones, de los bomberos, bomberos, sin fronteras, mi hijo, lo que ha hecho, es, buscar, cómo salvar vidas, no destruir vidas, es lo que, mi hijo, ha hecho, él no es, delincuente, él no ha matado, a nadie, él no tiene delito, con ninguna clase, ni en la policía, mi hijo, es una persona sana, siempre le ha gustado, el trabajo, y pues, yo lo que pido, es libertad, para mis hijos, libertad, para mi hijo, es lo único, que le pido,